Por fin ha llegado el momento que estabas esperando. Si estás viendo este vídeo es porque o bien te anotaste en nuestra lista de espera o bien eres uno de nuestros más fieles seguidores interesados en matricularte en nuestra escuela de dirección de orquesta y banda para este próximo curso académico. Para personas interesadas como tú hemos abierto un plazo preferencial y exclusivo de matriculación que estará abierto hasta el próximo día 25 de diciembre día de navidad. Hasta entonces tendrás la oportunidad de forma preferencial de matricularte en nuestra escuela de dirección de orquesta y de banda y ser uno de nuestros alumnos oficiales. Para ello solamente tienes que hacer clic en el enlace que tienes más abajo donde dice más información o en el link que tienes aquí más arriba y te llevará directamente a nuestra página donde podrás hacer tu matrícula como alumno oficial de nuestra escuela y donde yo personalmente te estaré dando la bienvenida como alumno oficial de nuestra institución. Recuerda tienes de plazo hasta este próximo día 25 de diciembre día de navidad para matricularte de forma preferencial y exclusiva en nuestra escuela de dirección. Sin duda que va a ser el mejor regalo que Papá Noel o Santa Claus te traiga por estas navidades. Así que será para mí un placer recibirte como alumno de nuestra escuela y por lo tanto estoy esperándote detrás de estos enlaces. Un fuerte abrazo y feliz navidad.